...ha intervenido la ABDAIC, los motivos nos los cuenta Edith Martínez. Edith, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Nicolás. Estamos exactamente en la cuadra 50 de la avenida Petituaire, 5029. Este es el edificio, acá funcionan las oficinas de ABDAIC y los funcionarios de esta institución fiscalizadora van a ingresar porque van a sostener una reunión con el señor Macé, presidente de ABDAIC. Está con nosotros la señorita Milagro Pozo, que es la representante de INDECOPI. Coméntenos, por favor, cuál va a ser esta agenda o el procedimiento que ustedes van a realizar. Bueno, en el marco de las funciones que tiene atribuidas INDECOPI lo que vamos a hacer es hacer una acción de fiscalización en el marco del procedimiento que se le ha iniciado a ABDAIC como consecuencia de presuntas irregularidades en la repartición de las regalías de la institución. Entonces vamos a hacer una acción de supervisión, vamos a pedir documentación y luego va a ser evaluada por INDECOPI en su momento. Las dos oficinas administrativas, tanto la que está al frente. Exacto, a la vez, así es. Anteriormente ustedes ya han realizado algunas inspecciones, hay varios procedimientos administrativos. Sí, claro, hay alrededor de 45 procedimientos entre oficio y parte y se han impuesto más o menos un promedio de 350 mil soles en multas. ¿Cuál es la sanción más grave? Bueno, la sanción más grave es actualmente la que se ha puesto, la de 22 suites, si no me equivoco, por el tema de la adquisición de radiodifusión. Y bueno, ahorita vamos a evaluar qué información hay para poder ver en el procedimiento cómo se va a desarrollar. Ok, muchas gracias a la señorita Milagros Pozo, representante de INDECOPI, que en estos momentos va a reunirse con el señor Macé de Abdaic. Ella le va a solicitar una serie de documentación. Y a continuación, amigos televidentes, Nicolás, vamos a presentar las declaraciones del cantante Julio Andrade, vicepresidente de Abdaic. Él nos indicó que está dispuesto a abrir las puertas de esta institución a la prensa y también reconoció que ha habido una falta de información a la población. Escuchemos. Si se actúa de manera transparente, ¿por qué no nos dejan ingresar a las oficinas? ¿A quién? A nosotros a la prensa. Bueno, mi amor, eso ya me escapa. Si está INDECOPI fiscalizando, ¿cómo vas a estar ahí presente? No, pero en lo que hemos estado... Bueno, eso ya escapa a mi responsabilidad. Yo veo una parte meramente societaria. Yo, muy cordialmente, te estoy respondiendo para cosas que yo no puedo decirte ni hacer. Yo no soy el número uno aquí. ¿Cómo voy a decir sobre estas empresas vinculadas a Abdaic? Music, Publishing y ETI... Yo no sé nada al respecto, no tengo nada que ver con eso. ETI Music, yo sabía su existencia como editoras. Vinculadas a Abdaic, que yo sepa, no. Dicen que están vinculadas, pero... Incluso una de las socias es la esposa del señor Maseo. Ah, bueno, eso te lo tiene que responder Armando Maseo, yo no me acuerdo. Pero usted está de cerca ahí, Abdaic. Pero yo no tengo que responderte lo que yo no sé. Pero había que ser un mea culpa, quizá, de repente. Bueno, sí, ha habido mucha falta de información. Eso lo vengo aceptando totalmente. Pero el resto ya no me compete a mí. Yo no soy la persona que está involucrada o sindicada para que aclare estas cosas. ¿Usted sería ir a TV Perú para poder continuar este...? Encantado de la vida. Encantado de la vida. Bueno, la gente... Yo me voy mañana a Venezuela a un festival del bolero y vuelvo el próximo domingo. ¿Cuándo vuelves? El domingo. Sí, encantado. Muchas gracias. Bien, Nicolás, recordemos que Indecopi tiene la facultad de inspeccionar, fiscalizar este tipo de entidades como Abdaic. Esta fiscalización o visita de inspección que realiza Indecopi, esta medida, se ha adoptado luego de que esta comisión tomara conocimiento de una serie de denuncias en las redes sociales y en nuestro propio medio de comunicación. Adelante, Nicolás. Gracias, gracias a Edith Martínez.